Las mejores soluciones y especialistas para la optimización de su patrimonio. Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Buenos días. Celnex abre una nueva etapa con la salida de su consejero delegado, Tobías Martínez. También se abre una nueva era para Roommate, aunque en este caso Enrique Sarasola seguirá al frente de la cadena hotelera. Rebeca Arroyo, redactora de Empresas de Expansión, nos va a contar por qué. Además, les hablamos de la inversión millonaria que llevarán a cabo Alantra y Amundi en el sector de las renovables, les contamos cuánto han subido los precios en China y les avanzamos que Disney afronta una pelea turbulenta contra un inversor activista. Comenzamos hoy contándoles que Celnex ha abierto una nueva etapa con la salida de su consejero delegado, Tobías Martínez. El próximo 3 de junio dejará el grupo, tras ocho años, en los que ha situado a la compañía como líder europeo con operaciones multimillonarias. En los últimos ocho años, Celnex ha protagonizado una meteórica carrera de crecimiento tanto en España como en el resto de Europa. Esta expansión le ha llevado a multiplicar sus ingresos por seis entre 2014 y 2021. A ello hay que añadir además un crecimiento del 46% en los nueve primeros meses de 2022. Vamos ahora con un nombre propio, el de Enrique Sarasola, que seguirá al frente de Roommate tras ganarse la confianza del fondo estadounidense Angelo Gordon y del gestor hotelero Westmont, que son los nuevos dueños de la cadena hotelera. Rebeca Arroyo, redactora de Empresas de Expansión, buenos días. Se abre una nueva etapa para Roommate. Muy buenos días, Amaya. Pues sí, efectivamente. Roommate, que presentó concurso de acreedores en junio de 2022 y abrió fase de liquidación cinco meses después, escribe un nuevo capítulo de su historia. Lo hace con nuevos dueños, pero con el mismo equipo directivo. El fondo, Angelo Gordon y el gestor hotelero Westmont, que compraron la compañía tras la quiebra, han decidido apostar por Enrique Sarasola y confiar en él el devenir de la cadena en esta nueva etapa. El esjinete olímpico acució la pérdida de confianza de su anterior socia, Sandra Ortega, y el estallido de la crisis pilló a la empresa muy apalancada. Esto hizo tambalearse al grupo y puso contra las cuerdas a su fundador. Pese a todo, Roommate ha pasado página. Y el equipo directivo se enfrenta ahora a un nuevo reto, el de hacer crecer al grupo con el apoyo financiero de sus nuevos propietarios. Les hablamos ahora de renovables, porque el grupo financiero Alantra ha sellado una alianza con el gigante financiero francés Amundi para invertir en renovables. Para empezar, cuentan con un fondo de 700 millones de euros y una cartera de 1.900 megavatios fotovoltaicos. Alantra lidera el proyecto y también tiene la mayoría del capital. Este acuerdo supone un hito para las energías verdes en España, porque el fondo de 700 millones es uno de los mayores que se han creado hasta la fecha por parte de grupos financieros para invertir en renovables. Hoy, además, también les estamos contando que los bancos estiman que el IBEX 35 podría cerrar 2023 por encima de los 9.000 puntos. Este año acumula ya un avance del 6,04%. Además, les hablamos del rally que está protagonizando el oro. Su cotización se ha disparado un 15% desde el pasado 3 de noviembre hasta los 1.900 dólares por onza. Y esta madrugada hemos conocido el IPC de China. Aumentó un 1,8% interanual en diciembre y un 2% en todo 2022. Además, la Agencia Internacional de la Energía ha asegurado que el mercado de tecnologías de energías limpias podría triplicarse hasta 2030 hasta representar 650.000 millones de dólares anuales. Hoy terminan las primarias de Ciudadanos para elegir a la nueva dirección del partido. Hay tres candidaturas en liza, aunque la batalla se libra entre el proyecto oficialista que apoya a Inés Arrimadas y la alternativa que representa Edmundo Bal. Y en Madrid, los médicos de atención primaria retoman desde hoy su huelga indefinida, la primera del sector que se concreta en este 2023 tras fracasar las negociaciones en varias comunidades autónomas. Y en la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 0,16% y llegó hasta los 8.726 enteros. Financial Times nos cuenta hoy que el inversor activista Nelson Peltz intentará forzar su entrada en el Consejo de Disney después de que la compañía haya rechazado designarlo como director. Además, analiza el futuro de Aramco, la petrolera saudí, que confía en ser la última gran petrolera que quedará en pie en unos años como consecuencia del giro hacia las energías limpias que están protagonizando la mayoría de las compañías del sector. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 12 de enero. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.